Y muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a otro episodio del canal. Vamos a continuar con Darkest Dungeon. Bueno, tengo por aquí a estos dos que están afligidos, que fue donde nos quedamos, no sé si os acordáis. Teníamos a Volvi, que está paranoica, y a Malveysin, que es masoquista. No me preguntéis muy bien por qué. Entonces, tenemos un grupo de cuatro, que es Duval, Dismas, Moby y Reynold. El problema que tiene es que Dismas está al punto de la locura, y Duval está también ahí bastante afectadete. Así que vamos a ver dónde dejamos a la gente, porque bueno, en la abadía yo creo que no llegamos a dejar a nadie, ¿no? Porque estaban todos por ahí. A ver, Duval, ¿se puede quedar en la abadía? Solamente se puede quedar. El cuidador está disfrutando, qué desgracias. ¿Y entonces qué? ¿Sanatorio? No puedo ir al sanatorio todavía. Venga, taberna. Malveysin, lo tengo por aquí, bebiendo a saco, ¿vale? Para ver si por lo menos se le quita el tema a este. Dismas está disfrutando de los placeres de la carne, y Volvi, que está también con un trago para olvidar las penas. Por lo menos, algo es algo. Pero, 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 necesitaríamos saber cómo... Yo sé, o por lo menos podemos reclutar a alguien nuevo. ¿Puedo reclutar? Vale, vale, perfecto. Bueno, pues nos vamos a quedar entonces con un par de estos. Vale, para poder, para poder hacer una, una compañía. El resto que descansen, nos llevamos una compañía nueva. A ver. Haz clic en una misión para consultar la información. Arrastra a tus héroes hasta los espacios libres de la parte inferior de la pantalla para formar un grupo de aventura y fijar el orden predeterminado, ¿vale? Esto es un poco lo que, lo que ya conocíamos. Ahora mismo no hay mucho más que puedas hacer en la ciudad. Llega la hora de embarcarse en una misión. Haz clic en el botón embarcarse situado en la parte inferior de la pantalla. Ni puedo ni quiero regresar. ¿Y este quién es, tío? A ver, vamos a sacar a la gente que hay en este grupo, porque vamos, vamos a hacer un grupete nuevo. Vamos a llevar a, a esta gente. A Moby y a Reynol, ¿vale? Dicen, no tengo experiencia en misiones de este tipo. Si, todavía no saben ni lo que vamos a hacer, tío. Vale, eh, estamos por aquí en ruinas. Vamos a pinchar, a ver, ¿qué tenemos? Abominaciones impías se han apoderado de la luz para utilizarlo en sus oscuras maquinaciones. Enfréntate a ellas y descubre cómo luchan. Aprendiz de nivel 1. Vale. Corta, aprendiz de nivel 1. Mediana, aprendiz de nivel 1. Corta, aprendiz de nivel 1. Vale, vamos. Vamos a ir a lo del feudo, creo yo, ¿no? ¿Esto qué es ya? Campeón. Uy, casi nada, tío. No, no, primero tenemos que, tenemos que trabajar un poquito a la gente, ¿vale? Porque están un poco en la mierda. A ver, recompensas. 4.000 de oro, 2 retratos y un emblema del paralizador. ¿Vale? Para el cruzado solo. Este nos da dado sanguinario para el bufón. ¿Tenemos bufón? ¿Este era un bufón? ¿Tú qué eras, tío? ¿Eres un bufón? Es un buscador. Vale. Y esto es otro buscador, ¿no? O sea que tampoco. No, pero no, no, no. Lo de buscador no es el... Este se ha aprendido. Ah, vale, ese es el nivel. Vale, o sea, que sí. Que vamos a nivel 1 y ya está. Esta me da 4.500, esta me da 3.000, esta me da 3.000 también. Bueno, vamos a empezar por esta de aquí. Y vamos a... Vamos a provisionarnos. Recordamos, palas hay que llevarse. ¿Vale? Hay que llevarse por lo menos un par de palas. Hay que llevarse vendas también, por lo menos un par. Raciones habría que llevar para cada uno de los que llevamos por lo menos... Vamos a llevarnos 8. Llaves también. Vamos a llevarnos un par de llaves. Y vamos a llevarnos también antorchas. ¿Vale? Me he gastado un pastuzo, pero esta yo creo que la completamos. Así que vamos a ello. Hay que hacerse con cositas. Los esqueletos con protección elevada son vulnerables a la infección. Vale, eso no viene bien para saberlo para Volvi. Creo que era el que tenemos que infecta. Infectonator. Joder, qué risa me eché con ese juego, tío. Pulsa barra espaciadora. Venga, vamos a ello. Recuerden las salas de tu linaje una vez familiares, ahora extrañas. Bueno, vamos para adelante. Ya sabemos cómo va esto. Elige un destino. Vamos a ir primero hacia la derecha. Hacemos esta parte de aquí y luego después volvemos. El mecanismo de cierre tiene una trampa. Mierda. Te la has comido. Te la has comido. ¿Y esto qué? No se puede... A ver, espérate, espérate, espérate. Esto parece un depredador, por cierto. Esto... ¿Por qué no puedo... ¿Por qué no puedo clicar? Quiero... Quiero abrirlo. No podemos abrirlo, tío. Un antídoto enseguida. Venga, con esto. ¿Trampa? Eso ha sido muy gratuito, tío. Que lo sepas. Venga. Antídoto. Eso ha sido súper gratuito, tío. El daño ese que me han hecho. Vale, se me está agotando la antorcha. No me ha que llevamos bastantes. Ha sido súper gratuito, tío. El daño ese, no me jodas. ¿Y aquí qué pasa? ¿Que no hay nada? ¿O qué? Vamos a esta sala. Sala de batalla. Venga, vamos a ello. Ya sabéis cómo va esto. Explosión nociva. Venga, pues sí. Explosión nociva. ¿Uno le daño? Es un mierda. Puñalada. Cosecha. Solo. Dice mermar. Objetivo. Tona de inspiradora. Potenciar objetivo. Vale, curación del esfuerzo. Vale, pues vamos con puñalada. Directamente. Fallo, tío. No me jodas. Ese es un bufón, por cierto. Vale, a ver, moví. Nos están haciendo un poco polvo, eh. Por cierto. Vale. Acusación ferviente. Ese siempre funciona bien. Acusación ferviente es grega. Que al bufón me lo están dejando tieso, eh. Venga, más cinco de evasión. Vamos a reforzar por aquí un poco. Vale, perfecto. Esto se está destruyendo. Y esto es potencial héroe. No tenemos nada de curación con estos. Vamos a tirarle entonces con el de cosecha. Por lo menos nos hagamos por ahí un poco de daño. Y este que no puede hacer nada, nada más que ir reforzando. Ay, joder. Granada. Esto, la verdad que la explosión nociva me ha salido muy cutre, eh. Incisión. Gas cegador. Venga, vamos a tirar el gas cegador. Evasión los dos, tío. ¿En serio? Vale, por lo menos evasión ahí. Eso está bien. Evasión. Vale. Tienen bastante reforzada la defensa ahora mismo. Bueno, la velocidad en realidad. Y deberían esquivar bastante. Quita ya todo esto de aquí. Y vamos a continuar atacando. Gas cegador. Debería funcionar. Evasión, tío. ¿Qué pasa? Fuera. Venga. Movimiento. Cámbiate con este, tío. Por lo menos que... A ver si puedes llegar a hacer algo. Venga. Vamos a meterle un dañito de estos con hemorragia incluida. Evasión. Ahí, ahí. A tope. Evasión. Oh, no. Esa me la he comido. La puñalada. Está en la mierda, tío. El tío este. Puñalada. Venga. Joder, evasión. ¿De verdad? Explosión nociva. Menos mal. Alguien se ha comido algo. Gracias. Palabra de poder. Dios. Vale. Uno se va afuera. Y nos falta este. Venga, vamos a meterle. Muralla cuerpo a cuerpo. Empujar a uno. Bramido. Mermar objetivo. Vale, ya está. Perfecto. Ok, ok. Venga. Eh, que me han dado. Onix negro como la noche. Valor 500 monedas de oro cada uno. Uh. Escritura. Registros escritos de concesiones de tierra. Bueno, vale. Recoger todo. Vale, deberíamos comer. Deberíamos comer. ¿En serio eso es lo que me va a regenerar? Tío, qué mierdazo. Más gordo. A ver, espérate un segundo. Vamos a cambiar el orden del equipo. Porque este tiene que estar aquí como muy cerca, ¿vale? O sea, pero como muy, muy cerca. Incluso lo voy a mover uno más atrás. Que estén estos dos por delante. Que son los que más reparten, a fin de cuentas. Si nos ocultamos como monstruos en las sombras. Está todo grillado, tío. Venga, otro combate. Vale. Si os fijáis aquí, por ejemplo, dice cuerpo a cuerpo, adelante uno. Es decir, si ataco con esto, va a adelantar una posición. Y con este no adelanta nada. Así que vamos a atacar con esto. Que hace además daño doble. Y es bien. Madre mía, madre mía. Moby, estás en la mierda. Gas cegador. Venga, vamos a intentar cegar. Joder, con la evasión, tío. ¿Qué pasa con ese ataque? ¿No hace nada o qué? Madre mía, me estoy llevando unas toñas bastante severas. A ver, cuerpo a cuerpo. A distancia, el bramido este. Os reforzamos. Más cinco de evasión y más dos de velocidad. Vamos a reforzar un poco el equipo. Por lo menos que nos llevemos menos pillaje, ¿vale? Ahora, venga. Palabra de poder. Toma por saco. Dos de golpe. Maravilloso ese ataque. Granada de la peste, tío. Yo que sé. Le quito poco, pero ya se queda dañado. Venga. Otro poquito. Van siempre a por este, ¿eh? No se ve. Tienen ahí un poco de obcecación. Venga. Otro golpecito. A ver, se te baja otro poquito la vida. Me van a volver a atacar a este. Vale, evasión ahí a tope. ¿Y ahora qué? Vamos a meter un bramido, ¿no? Golpe ahí doble. Vale. Explosión nociva. Venga. Otro poquito que lo hemos quitado. Uno que se va para casa. Me queda este. Que este con el palabra de poder este se va a ir a la mierda. Acusación ferviente, ¿vale? Que no es palabra de poder. Esmeralda. Uh, guay. Bustos y oro. Perfecto. Tengo que conseguir el 90% de las salas, ¿eh? O sea que... Mucho ojo. Tiene una trampa. Pues me la comí. Ya está, por aquí. Elige una sala. Vale. Tenemos que ir a esta sala. Tenemos que ir por orden. Qué remedio. ¿Qué le pasa a este? ¿Por qué ha perdido vida? No me he entrado yo de eso. A ver, vamos a... Vamos a curarlo un poco. Aunque sea mínimamente, tío. Es que... Madre mía. Madre mía como chupan vida estos, ¿eh? Venga, vamos para adelante. Vamos a meterle esto un poquito de luz. Y esta sala, bueno, como las hemos recorrido antes, ahora... Pasar por ellas es fácil. ¿El 90% de las salas aquí cuánto es? Pregunta del millón. Vamos avanzando. Esto no se puede abrir. Menos dos, tío. Pero ¿por qué pierde... ¿Por qué pierde vida este? ¿Qué le pasa? Ah, no. Pierde cordura, ¿no? Vale, vale. Elige una sala. Venga, pues vamos a esta sala. Ahora este ha perdido 13 cordura. Vale, 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 vale. Hambre. Los esfuerzos de los aventuros han abierto el apetito al huevo. Al grupo. No comes nada y recibes un 20% de daño. Más el daño por esfuerzo. Joder, tío. Porque no tengo suficiente para todo, ¿verdad? Dios, ya ves. Dios, ya ves. Les acaba de aumentar a todos aquí el delirium tremens. Vamos a intentar pillar si hay algo en esta sala y si no, nos piramos. Aquí ya está. No podemos hacer otra cosa porque... Estamos gastando muchos recursos. Vale, ya está. Nos vamos. Nos vamos. Ya vendremos. Es que se me encojonan abandonar la misión. ¿Seguro que quieres retirarte? Sí, quiero retirarme. No puedes aprender una cosa. Hay un gran horror, pero si no, el caos en caos se ha dejado llevar por placeres carneles y se ha recuperado 81 esfuerzos. Genial. Malve y Sina ha apostado y ha recuperado 69 esfuerzos. Ya no sufre de la aflicción masoquista. Bien. Volve que ha pasado una noche en la ciudad y ha recuperado 45 esfuerzos. Ya no sufre de la aflicción paranoico. Bien. Sanatorio. Se ha desbloqueado el sanatorio. Bien. Más cosas. Maravilloso. Esto que es para tratar, ¿no? Simplemente el sanatorio sirve para eliminar rasgos negativos y tratar enfermedades. Pero también puedes usarlo para fortalecer un rasgo positivo y así fijarlo para evitar que otro rasgo positivo lo reemplace. Puedes fijar un máximo de tres rasgos positivos por héroe. Vale, ok. Ok. Pero no, pero no vamos a, no vamos a hacer nada de eso. Al menos de momento. Vale. ¿Qué gente podríamos llevar en el siguiente grupo? Podríamos llevar a Dismas. Podríamos llevar a Malve y Sina. Podríamos llevar a Gullot. Y a Reinol, ¿no? Vale, y al resto hay que dejarlos, hay que dejarlos un poco que descansen. Vale, vamos a dejar a este rezando un ser superior. Con eso me gasto un pastuzo. Pero bueno, por lo menos que le bajo un poco su locura. Vamos a ir a la taberna. Y Moby... Quédate jugando. Vale, 1050. Ok. Vamos, vamos a hacer otra incursión. Venga. Podríamos llevar a Reinol. Que esta está bien. Dismas. Malve y Sina, hemos dicho. Y a Volvi, ¿no? Yo creo que esto sería el equipo. Creo yo. ¿Dónde vamos a ir? ¿Qué es esto? Corta, ¿vale? Aprendí de nivel 1. Bueno, recompensas. 3.000, 3.000 y dados sanguinario para el bufón solo, ¿vale? Ok. Vale, vamos a echarle un ojo a esto. A ver. Dos para... Tío, sé que no llevo para llevar de nada. Estoy un poco en la mierda, ¿eh? O sea, esta ola completa o entera o... O la voy a pasar muy putas ya con el dinero. Vamos a empezar a sufrir. La piel con escamas de los hombres pez aumenta su resistencia frente a la hemorragia. Ok. Creo que no lleva a nadie que haga... Que haga hemorragia. A ver, ¿dónde estamos nosotros? Tenemos que venir para acá. Vale, vale. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 alas. Es poco. Ataque sorpresa. Muchas gracias. Venga, llevamos bastantes palabras de poder. O sea que... A ver. Luces lumbrantes. Daño modificado del 75%. Aturdimiento del 100%. ¿Vale? Y antorcha más 6. Venga. Vamos a tener por aquí entonces. Uno deslumbrado. Este ya por lo menos no ataca. Hemos quitado uno de en medio. Vamos a meterle aquí un viaje. Hemorragia y merma. Perfecto. Un poquito de palabrita de esta de poder. No se llama palabra de poder. Lo sé, ¿vale? Pero... Fuera. Nos hemos quitado ya dos de en medio. Esto es bueno. Ola de fuerza. Dios, 15. Así automáticamente de locura. Tanto locos, tío. Aquí. Esto hay que ataque a dos al mismo tiempo. Y que ataque tanto. No entiendo por qué es. Porque otra vez está atacando este tío. ¿Por qué? ¿Por qué? Concentrado. Vale, vale. Perfecto. No se me ha vuelto loca. No se me ha vuelto loca. Genial. Ya he restaurado un poquito la... Vale, vale, vale. No entiendo, tío. No entiendo por qué han atacado tantas peces. Así de seguido. No lo entiendo. Pero vamos. Que hay que reventarlos. El fuego sagrado susurra tu nombre. Tienes una bendición. Vale, ok. Perfecto. Loot deslumbrante. Loot. Vamos a poder a este. Que es el que ha atacado dos veces antes. Vale, perfecto. Y vamos a quitarnos al delante. Perfecto. Nos queda este ya nada más. Y este como está aturdido. Ahora no debería atacar. Ya está. Perfecto. Vale, vale, vale. Se ha dado bastante bien el ataque. Retrato. Comida. Vendas. Vendas y emblemas. Vale. Ok. Ya por lo menos con esto creo que tenemos comida para todos. Lo cual es bien. ¿Y esto? Investiga el coral. Este coral alivia la mente. Oh, guay. Gracias. Perfecto. Elige una sala. Venga, vamos a esta sala. Tenemos que hacer esta mazmorra entera, eh. Cuatro miembros. Vale. Y ataquen a ellos primero. ¿Por qué? Porque sí. Y hemorragia. Encima. Gracias. A ver. Vamos a meterle al caracol este. Dos de daño, tío. Es que eso es una mierda. Bueno, menos mal que... Menos mal que des... Nada. Algunos monstruos cuentan con una alta protección. Gracias a lo que pueden absorber los daños de ataque. Las enfermedades que dañan con el tiempo, como la infección y hemorragia, lo hacen con la independencia de la protección. Son efectivas contra adversarios equipados con una armadura poderosa. Vale, que creo que es el caso del gusano marino. Oh, y locura, tío. Me cago en el bicho ese. Me cago. A ver, luz deslumbrante. ¿Qué será este? Ay, aturdido. Venga. Vamos con nuestras palabritas de poder. Fuera. Y otra palabrita de poder. Fuera. Con esto nos deberíamos de casi quitar. Casi quitar a estos. Vale, perfecto. Ahora me falta un ataque por aquí de... De alguno... ¿Este por qué ha atacado dos veces, tío? Si ha hecho antes ya lo de la curación. Venga, esto debería morir. Vale, perfecto. Nos quedan estos. Venga. Con el primer ataque deberíamos quitar las dos cositas, ¿no? Vamos a hacer un ataque. Venga. Este se ha quedado un pelo, ¿eh? Vamos a disminuir a este, creo yo. Que tiene dos ataques, ¿sabes? Y por lo menos lo dejamos ahí un poco... Aturdido, potenciador... Tajo marino. Me cago en... Me cago en su estampa. Venga. Creo que le deseen. Uno menos. A este le mete ahora ocho. Bueno. Venga. Aturdido. Vale, ya está. Vale, 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 vale. Cogemos todo. Antorchitas. Vale, vale. Estupendo, estupendo, estupendo. La mochila contiene un botín. Esto es lo que hay. Dos y trescientos. Vale. ¿Esto qué es? La criatura tiene una infección peligrosa. Vale. No tengo antídotos, ¿verdad? No tengo antídotos. Venga. Vamos a intentar aguantar hasta el final del viaje. Por lo menos. Sala de destino. Vamos a ir a esta. De camino aquí. Nos vamos a encontrar. ¿Qué es esto? El sacrificio del fuego en la entrada a la ruina. Coloca una antorcha si ansías el vacío. Colocamos. ¡Oh! Trampa, tío. No la he visto. Me cago en la leche. ¡Hambre! Venga. A comer. Voy a regenerar un poco. Otra sala. Venga. ¿Dónde estamos? Estamos en esta, ¿no? Vale, ok. Sala de batalla. Sala de batalla con objeto interactivo. Venga, vamos primero a esta sala de batalla. Luego volvemos y luego vamos a la otra. ¿Ok? Venga, primero. Objeto. Un sorprendente de cultura antigua de implicaciones inquietantes. Intentamos de cifrar. Táctico de la foresta. Ok. No sé qué es, pero me parece bien. Silvido. El león nos recibe un tajo. ¿Por qué? ¿Por qué metes la mano, tío? Venga, véndate. Ya está. ¿Por qué ha metido la mano, tío? A mí no entender. Tajo marino y arco. Vale, podemos ver ahí las habilidades entonces de los enemigos, ¿no? Todos son iguales. Tajo marino y arpón. Pues mira, como me coman muchos tajos marinos de esos... A lo mejor me funden. Que mira ya cómo está. Madre mía, está en la mierda este, ¿eh? A ver. A ver, meter... Joder, y evasión encima. Gracias. Venga, vamos a meterle... Y evasión, tío. ¿Qué pasa? A ver, pero no se los cruzamos. Este está muerto, ¿eh? Está en la mierda. Bueno, menos mal que se están cebando con el otro, pero tío, lo del tajo ese es... Es demencial, ¿eh? Venga, ya te lo has llevado. Tú no atacas. Tú no juegas. Venga. Fuera. Vale, ya nos hemos quitado a dos de los peligrosos, por decirlo de alguna forma. Limpiamos esto. Venga, ya ves en este ataque que se limpiera esto también. Y... No. Aturdido. Vale, perfecto. No debería atacar, ¿no? Venga, ya está, a casa. Venga, 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 venga. Rubí, 125 y busto. Vale, me parece bien. Aprovecha este momento, ¿no? Para eso hasta el final de la empresa. Ya, ya, creo que estamos un poco en la mierda, la sucia. Es que no tenemos ninguna habilidad de curación, ¿eh? Y esta está en 5 de 30. Esto es un golpecito tonto y ha muerto. 7 de 30. Dios, ya ves, tío. Ataque sorpresa. Estamos en la mierda, ¿eh? Venga, tajito por aquí. Palabra de poder. Lo cegamos un poco. Otro palabra de estos. ¿Qué no ves? Dismas está... Completamente. Y ahora me lo curan a este, ¿no? Encima. Gracias. Bueno, por lo menos están cebando con este. Esperamos que estamos en la mierda, ¿eh? Que... Que estamos muy en la mierda. Crítico, tío, encima. Bueno, ¿cuántas veces van a atacar ellos? ¿Qué pasa? 13. Para tu casa. Cuando los puntos de salud de un héroe quedan reducidos a cero, estos encontrarán la puerta a otra muerte. En este estado, un héroe sufrirá penalizaciones en las estadísticas y cualquier daño adicional podría incluso matarlo. Cura a tus héroes para dejarlos de la puerta a otra muerte. Si es que ahora mismo me da igual curarlo que no curarlo. Si es que está en la mierda. Y no lo voy a poner a comer así de pronto. Cárgate todo lo que puedas y ya está. ¿Qué pasa? No podemos hacer otra cosa. O será este, por lo menos, que se queda ahí un poco aturdido. Cuanto menos nos comamos de los ataques gordos de esta gente, pues mejor esperamos que la expedición está... Está en la mierda más mierda, a vida y por haber. Si conseguimos sobrevivir a este combate, me voy a pirar. Me voy a pirar porque fue un golpe mortal, ¿ves? Ya se lo han cargado. Uno de tus héroes lo ha dado todo en acto de servicio. Tienes la opción de retirarte del combate y abandonar la misión para salvar al resto o seguir adelante. La decisión está en tus manos. No, no. Hay que terminar este combate, tío. Tenía que haber aturdido al otro, creo yo. Venga, fuera. Y una palabrita de estas buenas. Venga, quítate todo esto de aquí en medio. Joder, he gastado la mejor baza que tenía en limpiar el territorio. Uf, fallo, menos mal. Venga, 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 venga. Este cae, este cae, ¿eh? Recogemos por lo menos lo que haya de tesoro y nos piramos. No pasa nada. Porque aparte están súper saturados estos. Están los tres a tope. Venga. Vamos a abandonar la misión porque es que... Es que no me da, tío. No me da. Y por lo menos que lleguemos a casa. Poco menos. Hemos conseguido los 3.000, 1.750. Que no está mal. De los tres emblemas, he conseguido cuatro. No me preguntéis cómo. Y cuatro bustos. Pero claro, no nos hemos llevado el dado sanguinario. Se podría haber estado bien. Dismas, ¿qué pasa contigo? Infiel, no rezarán ni se flagrará para aliviar el esfuerzo repudiador de bestias. Ok, me parece bien. Estás como una cabra, pero no me parece bien. Vale, lo voy a dejar por aquí. No han sido unas expediciones muy buenas las que nos han tocado, ¿eh? O sea... Oíd, oíd, han atendido nuestros plegares. La diligencia llega cargada con un nuevo contingente de cadáveres potenciales. Se reclutan más de los normales. Oh. Oíd, 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 oíd. Volví está para recuperarse. Duval está para recuperarse. Malvesin está para recuperarse. O sea que tengo uno, dos... Tengo solamente dos. Necesitaríamos... Reclutar nueves héroes. Este hombre entiende que la adversidad y la existencia son uno y el mismo. Una nueva estrella de estas, ¿no?, por tener. Vale, con esto tenemos gente de sobra. Bueno, pues lo voy a dejar por aquí. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.